Muy bien, buenas tardes compañera secretaria, bienvenida usted y su equipo de trabajo a este Poder Legislativo. Realmente el ejercicio de rendición de cuentas es, a mí me parece, un rasgo positivo. Que no solamente nos permite a los diputados tener la información de cómo se está ejerciendo el presupuesto autorizado, sino también le permite a la sociedad informarse de cuál es el desempeño que se está teniendo en la Secretaría respectiva. Hola, yo tengo una pregunta que la voy a plantear. Aquí usted nos está informando del ejercicio 2020, entiendo que es desde julio, parece ser, del 2020 o junio, de 53 millones 534 mil 900 un peso, con las claves presupuestales y la denominación de los programas presupuestarios correspondientes. Y nos está informando... Pero, perdón, no estoy ubicando, ¿eh? Este, 53 millones de qué, cuál es el programa, para que yo lo ubique. Dice aquí, el avance del cumplimiento de los programas, ejercicio 2020. En el presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, publicado en el periódico oficial del Estado, de fecha 13 de diciembre de 2019, se autorizó para la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, la cantidad de 53 millones 534 mil 900 un peso, recurso asignado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios. Y sumo, ahí vienen seis programas presupuestarios. ¿Sí me explico? De eso nos está informando, según estoy entendiendo. Y además, nos está informando del ejercicio 2021, entiendo que hasta el mes de junio. Este, igualmente con la Secretaría, con la información de que se otorgó un presupuesto total de 52 millones 845 mil 525 millones de pesos, por tal motivo establece que para el desarrollo de seis programas presupuestarios, los siguientes montos. Y ahí se va la clave presupuestal, el nombre o denominación del programa presupuestario. En el caso del 2020 no tiene cantidad asignada, sí hay seis programas, que son muy similares a los programas del 2021, nada más cambian de clave presupuestario y el nombre de denominación del nombre presupuestario. Y en este caso del 2021, este, son, decía, 52 millones 845 mil 525. Pero mi pregunta es, nosotros, el 15 de diciembre a más tardar, tenemos que aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos y el presupuesto de ingresos y nosotros vamos a aprobar año fiscal, ¿sí me explico? Entonces, ustedes, ¿por qué no nos informan el ejercicio, la aplicación del presupuesto del año fiscal? ¿Por qué nos informan seis meses atrás, que es el 2020, y el medio año del 2021? O sea, ¿cuál es la explicación que se le debe dar a esto? Porque si no hay una explicación lógica, entonces, este, la especulación, el imaginario vuela, ¿no? Pero yo creo que por eso estamos acá, para preguntar por qué se informa de esta manera, ¿no? Ese es número uno. En la denominación de los programas presupuestarios, el campo no existe. Usted me puede decir, es que para eso está CEDARPE. Sí, puede ser que para eso está CEDARPE, pero la Secretaría de Economía, yo casi pienso que es como la Secretaría Madre del Gabinete Económico, que tiene que ver cómo se coordina con los otros gabinetes, pero fundamentalmente con las secretarías que están dentro de su gabinete. Entonces, yo pregunto, para la Secretaría de Desarrollo Económico, el campo no importa, no cuenta, cuando en esta crisis múltiple de la pandemia, el más afectado es el campo. Yo no niego que no esté siendo afectada la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Sí. Pero en el sector primario no se ve inversiones. Entonces, el campo está abandonado, el campo está excluido del Plan Estatal de Desarrollo o del Plan de la Secretaría de Desarrollo Económico. Esa sería mi segunda pregunta, porque el interés de preguntar esto es de que, bueno, si vamos a aprobar el presupuesto, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos, bueno, yo propondría que la Comisión de Desarrollo Económico, de Planeación y Desarrollo Económico, cree una clave presupuestal y una denominación de programa presupuestario para el campo, ¿verdad? Desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Esa sería la lógica con la que yo estoy preguntando, ¿no? Por lo demás, pues yo digo que no se ve, insisto, el apoyo para los pescadores, un apoyo para los ganaderos, el apoyo para los agricultores. Sí vi ahí un apoyo para apicultores, pero yo sí siento, ¿verdad?, que a lo mejor habría que revisar la proyección que ustedes tienen para el 2021, porque no tengo la menor duda que ya arrastraron el lápiz o están arrastrándolo para presentar su propuesta de solicitud de presupuesto para el 2022, y ahí yo siento que estamos a tiempo para poder revisar y ver de qué manera podemos incidir para rescatar recursos desde la Secretaría de Desarrollo Económico para los que han sido de alguna manera limitados o excluidos. Gracias. Bueno, perdón, compañera María Elena, pero mis preguntas son con mucho respeto y la idea es apoyar, ¿no?, ¿es cuánto? Muchas gracias, diputado. Al contrario, le tomo sus palabras y decirle que para nosotros igual es muy importante estar aquí en el Pleno, aquí con ustedes, con esta comisión legislativa y exponer pues todo nuestro trabajo y todo lo que nosotros estamos impactando de acuerdo a nuestra área de competencia, así que ser transparentes y decirle a los ciudadanos, a la sociedad, no solamente a ustedes, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, hacia dónde vamos, para nosotros también es muy importante, porque ha sido mucho trabajo, de verdad, mucho esfuerzo, pero lo hemos hecho con convicción, con compromiso, con responsabilidad y aquí están los resultados, ¿no? Y bueno, en relación a su primera pregunta, que por qué lo hacen de esa manera, pues yo entiendo que hay acuerdos, ¿no?, porque pues el ejecutivo entra en un periodo determinado, entonces empieza a correr la cuenta. Yo también, yo le voy a decir, para mí el ejercicio fiscal es de 1 de enero al 31 de diciembre, digo, legalmente así está el ejercicio fiscal. Yo también me lo pregunté, pero ¿por qué hacen esto? Mi timita me confunde, pero ya son acuerdos políticos, ¿no?, acuerdos que se han establecido y por eso pues a usted no le casa o no le coincide, pero yo creo que fundamentalmente son acuerdos políticos ahí por… que representan la entrada y la salida, ¿no? Eso es. Ahora bien, respecto de la segunda, yo quiero decirle algo, o sea, yo encantada con el campo, a mí me gusta el campo y todo lo que deriva del campo, nuestra esencia, nuestra raíz y los productores de todas las ramas, pues yo enamorada de verdad, porque pues yo crecí en ese ambiente. Pero ya no es una cosa de voluntad, ¿no?, es una cuestión de ley. El área de mi competencia no es del área de mi competencia, es justamente usted dijo, ¿no? Hay una ley orgánica de la administración pública que ahí deriva claramente cuáles son las facultades, atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y hasta dónde incide mi secretaría. Entonces, pues está la CEDARPE, ¿no?, que es la encargada. O sea, no podría yo invadir la esfera de la competencia de otra dependencia, no podría yo hacerlo, de otra secretaría. Pero usted dice que pudiera checar algún presupuesto para que a través de mi secretaría, bueno, yo creo que eso también tendría que verlo ante la instancia correspondiente y llegar a los acuerdos que es la Secretaría de Finanzas. No es algo que yo decida, no es algo que yo defina, pero yo encantada que usted visualice a la Secretaría de Desarrollo Económico como el eje, ¿no?, para decir, ah, pues si es desarrollo económico, pues que también esté desarrollo económico. Entonces, el que nos abran las puertas en todos lados y que quieran que estemos ahí para nosotros, es una gran satisfacción que podamos nosotros contribuir. Ahora, en la parte de los pescadores, ganaderos, o sea, todo es campo, o sea, no pudiera yo realizar algo al respecto, pero ustedes son legisladores, entonces habría que checar la ley y de qué manera pueden hacer algún ajuste ahí. Con mucho gusto, lo que me toque, yo lo hago. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias.